Viví todo como... con muchísima intensidad, muchísima tristeza, muchísima melancolía. Fue... el último mes de rodaje fue muy intenso y muy fuerte. Lloré mucho, lloramos todos mucho. Y a día de hoy te puedo decir que he hecho mucho de menos a mis compañeros, pero digamos como que ya he pasado un poco ese luto. Y además hoy estamos de celebración, o sea que estoy muy contenta. Muy emocionado, yo creo que no hay mejor final que esto, que el apoyo del público, el amor. Es una locura. Me gustaría pensar que nosotros con la Casa de Papel hemos aportado un poco nuestro pequeño grano de arena para enseñar al resto del mundo que se pueden hacer cosas interesantes que no tienen por qué partir de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Que podemos también estar a ese nivel, ahondar en ese trabajo y quitarnos cualquier tipo de complejo que pudiéramos traer a la espalda. Gracias a ustedes. ¡SUSCRÍBETE! 詞ают. ¡Hola, só Aguens! Gracias. Sí. Gracias por ver el video.